Claro, claro, claro. Es muy espectacular. Hola, YouTube. Bienvenidos, amigos, a este nuevo videotutorial. A saquear con los amigos sombríos. A toda la gente que me vea y me vaya a encontrar, lo siento. No te preocupes, que la partida ha estado en los tres, voy a tardar en publicarla. Bueno, mejor. Primero quiero acabar la tuya. Pues la mía. La mía es donde se me está revelando hasta el trato. Normal, porque tienes el doble de puntos que el que va de segundo. Sí, es lo que tiene. Le puede pisar a todos y algo así tal pobre. Ah, ya, ya. Y si se cargó a la academia. No me la cargué. Me la cargué, pero solo un poco, porque luego volvieron. Me la cargué, pero un poquito. Sí, sí, que luego volvieron, luego volvieron. Vamos a ver, ¿qué es lo que estaba haciendo? Esperad, no paséis turno un momento. Vale, ya está, podéis pasar turno. Tenía ya unas gestiones sin hacer. Sí, lo estoy comprobando, por si acaso. ¿Llegasteis a ver el vídeo para ver el panorama que tenía? No, yo no. No, no, no. Nada, Chris. La verdad es que voy a decirte que... ¡Oh, Dios! ¡Súper patatas! Tengo súper patatas, chavales. Ya está, he ganado. Muy bien. A mí me gusta la clínica. Yo tengo. No, a ver. Yo tenía... Hostia, en las encuestas, o sea, la selección... Hostia, es verdad, la selección. No pasa nada, todo va bien, todo va bien, todo va bien. Si eres novato, te recomiendo abajo darle a ver leyes para ver lo que te da cada una. Que puede ser interesante. Yo como estoy en plena expansión, voy a seguir con los ecologistas. Me lo curré mucho con esta facción, ¿eh? Dije, mmm, ¿qué hago con ellos? Ah, ya sé, Autarca. Quiero que me gobierne en quien quiero que gobierne. Autarca. Sí. Y se acabó. Vale, tengo esto. La felicidad en devoto. Yo creo que va siendo hora de poner más leyes. Vamos a ver. ¿Qué me dejando por el...? Ah, estamos pasando turnos todavía. Sí. ¿Cuál es el pack? Seguramente está esperando a que ZAC termine de ojar las cosas. Sí, está, está viendo ahí las... Ah, vale, 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 vale. Cuando salga lecciones, porque todos pasan... Sí, no me acordaba, no me acordaba. ¿Quién falla? Se había llenado facción de militaristas. Y no... Voy a ir con los militaristas. A ver, pulsos, nuevo evento... Sí, destruye. Oh, Auriga. ¿En dónde está Auriga? Sí. Hay un logro que todavía no tengo, que es por tener una ruta de comercio que vaya desde tu planeta natal hasta Auriga. Hostia, acabo de ver a la academia. Acabo de ver a la academia. ¿Por qué siempre me he encontrado a la puta academia? Porque te persigue, Tanias, te persigue. ¿Dónde se me persigue? Me cago en Dios, iros por ahí. ¡Iros a cagar! Joder, a acabar por culo. Ruina hasta que encuentres Isk... Iskbola. Vale, yo creo que eso lo puedo hacer. Ah, tenía que pelearme con los piratas. De los pollos estos, mira. ¡Pollo de la madre! Es que tengo que pelearme con gente, ¿no? Siempre pelearme con gente, joder. ¿Dónde están las naves de combate? Esta es una naves de combate, clase Virote. Venga, ahora. ¿Dónde los tengo aquí? Colonizo, creo, un puesto avanzado en un planeta singular en menos de 30 turnos. ¡Fácil! Pero es que el otro tampoco me da esa opción. Muy bien, ¿eh? Un planeta singular. Vale. Y aquí ya no hay más. Pues vamos para ahí. A ver, ¿dónde tengo un planeta singular cerca? Este de aquí arriba. Pero es un sistema terrible. Me obligan a hacer algo que no quiero, joder. Bueno, no tengo hackeos disponibles, así que de momento vamos a quedarse en 30 turnos. Tengo que inter... ¿Podré con...? ¡Oh, la mierda! Ah, vale. Este está casi hecho ya. Guay. Y luego tenemos a estos que me daban... Es que estos son muy buenos también. ¡Uy! Y es de los Horatio. No, no, no. Haces la pelota como si no hubiese mañana. Nunca tengo claro con qué armas empezar. O sea, qué armas son mejores, en realidad. Realmente depende de lo que lleven los demás. La que te pelle bien la ruta de lo que quieres investigar, cógete esa. Y hasta que tengas batalla contra alguien y tenga falta otra cosa para ir contra ese alguien, no te mates. Te voy a contar un secreto, Tannis. Yo todavía no sé cómo se combate en este juego. Eliges la posición... Y... Bueno, tienes varias opciones. Si le das a mostrar detalles, te pone un gráfico de tu eficiencia en función de las posiciones y tal. Los combates empiezan siempre con los dos bandos a la distancia más lejana posible que fijaron los dos. Es decir, si uno pilla media y el otro pilla larga, el combate empieza en larga. Si uno pilla en media y el otro corta, el combate empieza en media. Y luego va avanzando una posición cada fase hasta estar en la más corta que eligieron los dos. Entonces, si eligieron larga-media para todas las posiciones los dos, pues empieza en larga, luego llega en media y sigue en media. Si uno de los dos pilló corta, baja hasta corta en la última posición si empezó en larga. Si empezó en media, en la segunda posición ya está en corta. Son tres rondas. Y cada arma tiene una eficiencia concreta en las distintas rondas, según la distancia y demás. Y luego las armas... Lo básico es energía y físico. Físico es las barras de la izquierda y energía es las de la derecha. Entonces, cuando ves las naves, sabes si tienen más defensa de una cosa o de otra y si pegan más duro de una o de otra. Y luego, a su vez, de cada una de las categorías, miento, de la física, hay dos tipos, que son los proyectiles en sí y... ¡Ay, es verdad! Es de las dos categorías. En física tienes... En otro tienes el láser este... Correcto. En físicas tienes proyectil y misiles y en energéticas tienes los plasmas y los láser. Que cada uno tiene distintas peculiaridades. A mayores suele ser buena idea tener siempre al menos una unidad, un módulo de proyectiles físicos. Porque los proyectiles físicos tienen la peculiaridad de que también sirven para reventar misiles. Te sirven como flores. Es verdad. Y ya está. Normalmente lo que intento hacer yo es especializar en un tipo de arma y la defensa hacerla un poco más general de los dos. Salvo que vayas muy a fuego contra un tío concreto, que entonces vas específicamente a lo que te pega el tío y lo que no aguante bien él. Básicamente la inmensa mayoría de la gente que te va a secundar para ir a físicos. No te lo digo yo. Y luego cuando atacas, eliges una estrategia para cada una de las posiciones y las estrategias aparte de la posición tienen efectos. Y tienen también tipos. Entonces si eliges una estrategia que es de un tipo que supera al tipo del rival, recibes un efecto extra a esa estrategia, que es el que te aparece entre paréntesis. Y eso es todo. Es un poco enrevesado, pero bueno, se va sacando. Entonces, esto es en hidrus. Vale, en hidrus tengo que meter durmientes. Realmente no necesitaba durmientes ahí. Necesitaba una puerta trasera. Ahí la he liado un poco. Pero bueno, es un sistema de cuatro, así que voy a tirar a por ahí y punto. Y en el otro, es uno de cuatro también. Vale, entonces también creo santuario. Bien, tengo cinco de nueve. Entonces para la misión esa necesito crearme uno aquí. No sé si puedo poner un acelerador. Vale, pero sí puedo poner un acelerador aquí y también aquí. Vale, voy a intentar pillarle dos sistemas a los Horatio a ver si cuelo sin que se enteren. Y luego voy a tirar hacia el norte, hacia los Incolumas. ¿Qué a poco me gusta esta traducción? ¿Qué hablas con vosotros o...? ¿Con vosotros? No íbamos a jugar aliados. No sé, no sé. Igual estabas hablando con YouTube, joder. Con YouTube siempre hablo. Vale, vale. Me parece lo que estás haciendo. Te lo he expulsado tú. Vale, eso está de cámara. ¿Dónde coño puedo ver el movimiento de las naves? ¿A qué prefieres todo? ¿Cuánto pueden moverse en un turno? Es la flecha. Ah, es la flecha. Si mantienes calcado con un botón derecho, puedes ver también hasta dónde llegan. Vale. ¿Y el movimiento individual de una nave, de una flota, está en algún sitio? O sea, el movimiento de cada... Porque tengo... Sí, colocas el cursor. Unas exploraciones. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Perfecto. Si vas con una flota, siempre vas a coger el menor. Te lo cuenta. Sí. Y luego hay algunos módulos... Sí, sí, claro. Sí, ya me he imaginado. Hay algunos módulos que te aumentan la velocidad de toda la flota. Correcto. Lo cual está muy bien. Hazme caso que hacer una flota sin movimiento es lo peor que puedes elegir. ¿Lol? Acabo de encontrar explorando un tipo de edificio. Ciudad de estímulos. Wow. Vale. Profit. A ver, pues sí. Vale. A ver, ¿cómo vamos aquí? La competición está dura, ¿no? Horatio es grande. Me estoy encontrando un montón de facciones menores. Ah, vale. Lo cual está guay. Lo cual está guay, pero... Esto es la otra partida que teníamos, hubiera sido increíble. Ya. Los que hubiera zampado todos. Así. Claro, que tengo muy poca población. Realmente puedo meter todas a la block. Vale, pues si voy a tener tan poco gasto ahí... Sigo rusheando a estos. Vamos a ir a ser. Estoy intentando robar una facción menor a los Horatio. Pero no sé cuánta ventaja me llevan. Es un problema. Solo hay que pasar a fuego a la máquina. A pros... Normal. A por las facciones menores, ¿no? Si la integras, te quedas con su rasgo. Se agrega a tu imperio. ¿A tu raza? Sí. ¿Qué dices? Lo que oyes. Como lo de... Comértela. Eh... Te lo explico ahora. Espera un momento. Vale. A ver, si le das a... F1... Ves que a la izquierda te salen los rasgos del imperio. Correcto. Vale. Pues cuando asimilas una facción... Se te agrega su rasgo de facción... Ahí abajo. Ah, su rasgo de facción. Por ejemplo... Por ejemplo... O sea, cuando eliges la base, en rasgos te pone velicista y debajo una con nombre. Sí. Pues esa con nombre... O sea, la velicista es de la raza en sí, es por la población en sí, y la de abajo es la que se te agrega a ti cuando los asimilas. Ah, hostia, está muy bien. Y eso te queda a ti para siempre. Está muy bien. Y aparte de que a ti para siempre, los demás no lo van a poder tener, claro. No lo sabía. No lo sabía, no lo sabía. Y luego, cada facción menor tiene en realidad dos posibles. Una que es la habitual y una que es rara, que puede aparecer o no en alguna partida. Y hay algunas que son muy chatas. No. No. No importa. Por eso la máquina rusia tantos. Sí, sí, claro. No lo sabías. Piratas. Piratas. ¿Cómo no? Tenían que ser piratas. Ya estoy plagado de piratas. 118 de físico. Y esta que me viene aquí tiene... 101. Más esta... Que tiene cero. A ver, puedo enfrentarme... ¿Qué defensas tiene? Físicas. Bueno, esta no tiene casi defensa. 79, 254. Y este... Que va. Me peta. Lo que puedo hacer es intentar movilizar la otra nave. Estos son piratas. Son piratas. Yo tenía otra nave. Esta es. Vale. Pues esta que se venga hasta aquí. Vale. Tú... A dormirla. Eh... Tú... Ya exploraste todo, ¿verdad? Sí. Pues al siguiente sistema. Vamos a hacer las cosas bien. Esperándonos a ir a lo loco como solía ir. Ya era esto. Eh... Dígame. ¿Cuánta... Ciencia generas tú ahora mismo? Estoy... Comparando. Totalmente. 115. 115. Vale. ¿Y tú, Zach? Eh... Me gustaría saber dónde los veo. F4. Y te lo pongo yo. F4. Y te pone ahí el equipo. 164. Vale, 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 vale. Y se ve mi facción. Yo estoy ganando aquí, eh. Me cago en San Dios. Me cago en San Dios. La especialidad en sí, en sí. Lo agradezco realmente. Ahí está. Vale. Sigamos viendo cómo va esto. 10 por turno. Sigue ganando Horatio. Maldito Horatio. Estoy por volverme loco, eh. Voy a estar aumentando cada turno hasta que lo supere. Le quiero robar a esa facción. No es una mala idea. Su efecto es... El 10% de lo que generas en comida se suma a la ciencia. Sojol. Es muy bueno, eso. Sí. Me ha dado esto. El cual está muy bien. Vale. Vale. Esto va a estar tan fácil de conseguir. Se lo pongo ahí. Vale. Aquí estaremos. Aquí hay una misión, ¿verdad? Una buena. Misión. Misión. ¿Por qué tenías eso así? No lo sé. Pero... ¿Para qué? Vale. Facción absorbida. ¡Yuhuu! Vamos. Yuhu, yuhu. Yuhu, yuhu. Entonces... Era cuando... Seis sistemas de nueve. Y... El rasguito aquí, ¿no? Rasgo de asimilación. Más 20% de daño en módulos de armamento. Si no voy a llevar naves, pero bueno. Eso que no lleva otro. Vale. Has explorado el 20% de la galaxia. Vale. Cada día un poquito más. Tu baja aquí. Eso va bien. Ahora viene la movida. Eso va bien. Vamos a ahorrar esta. Sí. Vamos a ahorrar esta. Vamos a ahorrar esta. Esta me da ciencia. O sea que este da ciencia. Y este da... Uy, este está muy bien. La estrella de neutrones. Tengo que pillar, para. Más grande. Creemos esto. Y creemos esto, ¿verdad? Le puse el acelerador. Sí. Y de armas que los ponemos. Vamos a cerrar. Me puse. Me puse. Me puse. ¡Vamos a llegar! Esta mierda... ¡Aaah! Hacemos lo mismo... Hacemos lo mismo... Hacemos lo mismo... ¡Bien! ¿Por qué coloniza este sistema? ¡Ah, no! Es que estaba una menor ahí... Sí, era el de la menor... Si hay unos triangulitos alrededor de mi sistema... ¡Coño! Es que te están bloqueando... Hay una nave de otro fulano... Sí, hay una nave de unos piratas... Te están bloqueando... Y eso te va a ir jodiendo los ingresos... Y la población y toda la pesca... Nada bueno... A mandarle... Son unos putos pesados... Los piratas... Ya los irás conociendo... Si no, ya... Probablemente ya los conozco... Eh... ¿Dónde estaba esto? Ah... Sí... Ah... Tengo que mostrar... Aparte... Aquí... No eres... No eres... No eres... No eres... estaría bien o no estaba pensando si llevara rasadores y dedicarme a petar planetas pero tú no ibas pacifista no es muy pacifista eso pero a la vez es una cosa que no me requiere potencia de armas solo me requiere un colos pero serán hijos de la grandísima con todo lo que invertí con todo lo que invertí me han quitado la vacación los putos sorate es que yo si que van pacifistas pacifistas van plaga son los cerros del juego claro y esta también es de otro que nos matanais fabricantes de naves bueno nada del otro mundo tengo una misión que dice que tengo que interceptar una nave que hago para interceptar una nave porque se está moviendo como el sol tienes que colocar una nave en su destino y bloquear el sistema para que no pueda y darle a bloquear voy a tener que bloquear el sistema de otro para que vaya a ir para que vaya a ir ya 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 pero es que es de otra persona ese sistema y ya está enfadada conmigo así son las cosas así se las hemos contado sí, es una situación complicada claro voy a gastar todo esto de golpe más 8 más 10 a ver si consigo pillarlo es improbable pero y la otra facción me decía que pillase ruinas tendría que priorizar ruinas poco a poco necesito ganar influencia eso es mantener a tu gente contenta y mejoras de la izquierda en la zona de investigación necesito ayer que si no abre como fuerza la paz con la gente hay mucha gente complicado interesante estoy pensando muy seriamente necesito más industria necesito más muchas cosas ¿verdad? sí terriblemente verdad voy a mejorar mi atendam explorador porque me está ralentizando una burrada y eso es lo que me está complicando todo vale en teoría si vengo hasta aquí ¿qué dices? que ya vas más rápido otra vez sin hielos qué loco vale es contento sí vale ¿para qué? y aquí quería la de ciencia pero no la tengo y la de comida puede ser interesante pero no la rano bueno venga pillo la de comida ah pero me hacen falta 60 además jaja jaja oh niño pero que fácil menos nada me espero ¿estás aquí? esto es lo de correcto y esto que lo acabo de hacer bien y eso costa cash no bueno joder yo exploro ruinas pero no me da contado como que he completado la misión ya no sé más ¿qué vas a hacer? puedo ir a dorado puedo ir a los piratas pues a los piratas primero y todos los demás los iba a reunir ahí ese va ahí ese va ahí mucho más lento y ya está voy a empezar a dañar algo más ah puede ser que la ley que puse esto me da porque sí joder que bien a ver esto me baja eso vale y aquí estoy ganando un bono de 30 y aquí un bono ah pero es a ciencia y a comida y tal pero no a industria vale pero bueno el extra de comida me viene muy bien como podía hacer para sacar población de un planeta tienes que hacerle al menos la primera mejora de modernización sí a la derecha y luego te aparece abajo a la izquierda un cachorro para colocar ahí gente correcto que eso me recuerda os tenía que haberme dado cuenta antes a ver ¿me dejas o no me dejas? ahí está vale y con eso claro estoy haciendo crecimiento pero no crecimiento en serio al menos gano el doble del otro y me duplica también el ancho de banda entonces oh 77 de ancho de banda es que maravilla oh no oh no no podía haber nada peor me he cortado los Kriber bueno ya se te comerán ya ya no lo tienes sabes que decir ay yo me he encontrado con mucha gente y por muchos que les paga no les caigo bien pienso que sus naves son relativamente pequeñas ¿les crees? sí son naves pequeñas numerosas son muchas estoy en un sistema que se llama pago ¿estás en esa edad? no en el sistema en el sistema del pago pues acción de gracias ya pasó ya vamos a ver aquí sistema de 5 sistema de 5 si os sobran recursos de lujo recordad que en F2 si le dais a datos de población podéis bufar las poblaciones con los recursos de lujo para que crezcan no para otra cosa no es verdad nunca te fijaste que cuando los bufas te dan el doble de todo ¿cómo? ruébalo ¿en F2 son? vas abajo donde pone datos de población le bufas con con el recurso y de repente los efectos sobre los planetas oh vaya son el doble ¿F2 o sea? F2 F2 ¿en donde las leyes y tal? sí ah sí 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 abajo a la derecha vale acabamos abajo a la derecha detalles de población si aún dice aparte de hacer que sea lo más probable que crezca te duplica la generación de recursos con Botjani está muy bien y con los del coro sombrío te permite detener el doble de ancho de banda que también está muy bien chiquísimo hasta chiquísimo te hagas muchísimo de pronto o sea y Horatio duplica con el Horatio ya eso son risas pues entonces en mi facción podría haber estado ganando muchísimo más de lo que estaba por eso no te lo dije porque ya bastante ganabas mamón madre mía madre mía jajajaja Yo por suerte sí. Tenía lo que necesitaba, ¿verdad? Y de esto genero, de esto genero un huevo. O sea que no va a haber problema nunca. El buen Haddoni, ¿eh? 156 tengo. Yo le pude haber dado muchísimo antes y no me di cuenta hasta ahora. También que hayas compartido la información. Sí, ahora 62 turnos en construiré esto. Ahora voy. Vale, esto lo puedo mejorar más. Pienso que no. Este da cuatro de movimiento. Este da cuatro de movimiento, son ocho. Y este da cuatro de movimiento, son ocho. Este me daría tres, pierdo uno, pero aumenta tal. Yo creo que he quedado mejor así, de hecho. Y sale más barato. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Nada. La vejez. Odio el cambio de turno cuando estoy en otra pantalla. Vale. Entonces, ahora que llego aquí... ¡Hijo de puta! ¡Hombre! Esto es otra cosa. Tengo que darles por culo a los pirata. Vale, ya. Y por ahí otra facción. Otra facción menor. La madre que me parió. Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos has puesto, la Cris? Creo que el valor normal. No estoy seguro. Estaba grabado en el primer vídeo que no visteis, de todas formas. Tengo una, dos... Yo creo que había pocas. Pocas. Normal. Mira, hostia, que ahí hay otra. Espérate. Que estoy viendo. Os las voy a contar, eh. Estar aquí cada vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me atacan. Pues sacan aves. Sácanas de golpe de la... No, me atacan a unas naves que tengo aquí. Ah, vale. No sé lo que estoy haciendo. No va a ser libre de esto. Dos naves mías contra una amiga. Da igual lo que hagan. Vale, sí, gané. Y me ataca otra vez. ¿Qué? Es porque... Porque habrá más de una flota. Habrá más de una flota, sí. Tomar por culo también. Ay, hombre. Cago la leche. Y ahora, ¿cómo limpio dos piratas de este puto sitio? Es una base. Es un... Espera, te digo ahora. Es un sistema en el que tengo un planeta. Y tiene una marquita de pirata... ¡Ah! Es un... No, es... Está siendo atacado. No es... No es una base. Vale. Si no está siendo atacado... Si está siendo atacado, da. Es una base la tienes que invadir. Sí, sí, la base voy a invadirla, pero... Vale. Esto... Pues vamos aquí. Esto está esperando a eso. Pues que espere. Y esto está, esto está... Todo listo. ¿Cómo van los hackeos? Vale. En un turno tengo fiesta. ¿Qué me da esa misión? ¿Qué me da esa misión? Un poco me gusta. Bueno, vale. ¡Gracias! ¿Tú, Tánis, viste un sistema llamado Circini o un sistema llamado Feadix? ¡Gracias! ¿Es el Circe Adix? ¡No! ¡Vale! ¿Y tú, Zac? ¿Me suenan esos nombres? ¿Te suenan? No me suenan, digo, no me suenan. Pero tú estabas al sur, ¿no? Estoy al norte. ¡Ah! Entonces es al revés. Estoy al norte pegado al don, entonces estoy al norte en la parte de abajo. Vale. ¿Y tú, Tánis, Gano o Rasam? ¿Te suenan? Gano... no. ¿Y Rasam tampoco? No. Estoy más allá de los Cravers. Lo que tienes a tu izquierda... Me tomo que son los Bociani. ¿No es Bociani? No. No creo. Bueno, o sea... Si son los 12 años, pues bueno. Qué problema, ¿eh? ¡Vamebas! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Pero por qué me lo colocas ahí? No podías preguntar... ¡Ah! Lo hice mal yo. Lo hice mal yo. Por encima, gilipollas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? ¿O te hackeo ahí? Eso es estúpido. Están dando por culo... ¿Cómo vamos aquí? El imperio unido a este le van a unir el objeto. ¡Mmm! A ver... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ese ya va a colar. Y de ahí voy a hackear esto y voy a hackear eso. Entonces realmente lo que tendría que hacer es un sistema más. Este me lo voy a saltar. Ah... Vale, puedo hacer. Aquí me tardaría 7. Pero... ¡Uy! Si hago así y luego vuelvo, tardo menos... Vale, voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Y después, desde aquí, voy a intentar hackear este. Y este de aquí lo debería pillar también. Estad plagado de piratas esto. Necesito las operaciones de hackeo. 2 yo vivo con una sals donde estaba lo de las operaciones de hackeo que están en las más operaciones de hackeo ni de coñe ya que es más operaciones de hackeo cuanto cuantas más operaciones de las rápidas tengas no sé si me expliqué bien o sea según vas sacando operaciones de ofensivas y defensivas pues eso pero eso es mentira porque yo tengo algunas y no me ha subido algunas porque tengo un más uno racial y tengo 3 bloqueo encriptación interrelatorio acelerador conexión múltiple desvío y sobrecarga y no me ha subido de una como puedo cancelar una operación de hackeo botón derecho y sólo puedes si tienes suficiente ancho de banda porque cancelarla también consume estoy haciendo una así que debería tener botón derecho en donde porque es que van de decir que me rastrearon y que debería cancelarlo pero no soy capaz materiales autónomos da más uno por cierto es una tecnología no funciona como pensaba hasta aquí 3 a no puedo permitirme cancelarla un grupo de bandas el cuadro que de ciencia abajo ya lo he visto se acaba por ciencia de hecho aquí aquí ajuste abajo hay otra organización del hackeo esto tiene más sentido y me vuelven a atacar tío son muy pesados que os digo donde me está quién ah vale flota pues el ancho de banda es lo que aumenta por el número de programas ah vale eso ya me tiene más sentido dime si te los robe ya o no no te los robe pues no me está gustando como se colocaban las tropas en la batalla puedes pinchar o sea si le das avanzado puedes pinchar y arrastrar hacia arriba o hacia abajo siempre y cuando tengas suficientes naves porque hay un mínimo para poder dividirlos y luego en función de la estrategia que tengas se colocan de una forma u otra vale la cosa es por ejemplo estoy viendo hay como tres líneas es como que la primera la de arriba es a la larga sin ver no sé a qué líneas te refieres porque depende de lo que estés viendo se ven unas cosas u otras es primero no pasa nada bien tío no voy a hacer el tap para verte sácame una foto y me la pasas por whatsapp madre mía por whatsapp te la paso porque legramas lo que te guste más rapaz lo que te guste más pero si siempre estabas diciendo que legramas o sea te logramas pues malísimo o sea claro que sí pero me gusta que destroce las fotos cuando son fotos que voy a borrar no a guardar la banda donde estás vale pues tengo ya dos facciones asimiladas rápido vale y ahora como puedo deshacerme de una guarida pirata porque lo único que puedo hacerlos aquí es diplomacia quiero diplomaciar tienes que bloquearles el sistema y esperar a que tus tropas los manden a la mía o bien coger un módulo de invasión e invadirles directamente ah que puedo hacer esto si si me revienta no se ve que mande la crees vale lo veo ahora dame un momento que estoy gestionando cosas vale entonces esto está aquí sabes lo bueno de cuando estoy asimilando facciones que me dan naves o sea toda mi flota militar es de naves de eventos y de facciones menores si bueno la mía también no te creas a ver vale en esa vista en la que estás lo de la izquierda representa la eficiencia de la defensa me parece que es y si abajo en estadísticas eliges la segunda opción el círculo alrededor de tus naves es la eficiencia de tus armas y las otras dos no me acuerdo bien lo que eran una era el equilibrio entre físico y energético y la otra creo que era algo de eficiencia en plan del arma a la distancia si 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 la cosa es como me coloco yo a la distancia que yo quiera ves arriba las tarjetas si tortuga te pone a corta energía escudos te pone a larga y toma de trofeos te pone a media ah digamos que la línea del medio la parte azul es en qué posición se colocan los que están en ese hueco vale y en la izquierda de todos es a largas si y luego las de la izquierda que son defensivas tienen eficiencia extra contra las ofensivas y la de la derecha me parece que es una especial me parece que tiene cosas raras correcto y luego una cosa que suele hacer mucho las ofensivas son mejores que las ofensivas si si le das al más donde pone flotas enemigas fíjate en el tipo de armas que lleva porque las dos defensivas todo físico todo físico vale pues entonces vete con tortuga si si les hice papi cuando tengas mucha mucha ventaja te cunde más la de la derecha al ganar ciencia y gusto no quería yo esto vale de hecho lo cual lo que llevo penetración de escudo penetración de coraza experiencia más 30% de bonificación de caza y absorción de escudo 10 segundos de duración al destruirse una nave aliada en naves tengo una tarjeta que pone probabilidad de crítico 0 para ambos perdón no se está gracioso eso está muy bien mierda muy bueno pierdo bastante pero no afecta vale nada hacemos aquí aquí vamos a pasar Ok, tengo nada más por aquí. A ver, creo que hay que esperar, la cosa es, ¿pensaría por ese plan? Sí, no, abriga es mejor, no voy a ser una especie de baúl sin tener abriga, joder. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, me gusta más esto a ser. Gracias. Creo que era defensa gana ofensiva, ofensiva gana al rayo que es hackeo y el rayo, o sea, sabotaje, perdón. Y el rayo gana defensa. Y luego las que tienen la flecha y la raya, que son las especiales, esas van aparte y no ganan nada. No, que la des, vale. Esas cosas podrían explicarlas en algún lado, eh. Sí, en el foro. En el foro si rebuscas está todo explicado. Y luego el Reddit también está bastante bien. Tiene falta de propuestas. Nadie. Es cierto, porque está parado. Alguien se ha dejado... Ah, vale. Alguna batalla. Lo ha resucitado, sí, lo ha resucitado de la batalla, que no me había llevado a cerrar. Vale. Ahí estamos. Necesito otro durmiente. Y ahora ya el último hackeo, espero. Acelerador. ¿Conexión múltiple cómo iba? Ah, es tontería. Vale. Hostia, doce turnos es. Pensé que era menos. Menudo circo. Vale, entonces desde aquí quiero ver si detecto... Vale. 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 ¿Tienes movimiento? No. Pues entonces tira más ondas todavía. Una por ahí. Y te vas ahí. Vale. Y luego por aquí. Correcto. Vale. Vale. Por ahí no pillo nada todavía. Voy a mandar uno por aquí. Y luego te vas aquí. Y la otra que tenemos parada es esta. Correcto. Y los piratas estaban aquí arriba. Pero eso ya está viniendo. Joder, qué lenta es. Pues nada. Esperamos. ¿Estos son piratas? Son piratas. Pero quería no atacar. Pero voy a atacar arriba también, claro. Pues nada. Voy a potencia. Poquito. Vale. Pues en ese caso vamos a defender a esto. Vale. Estoy tardando más de lo que me gustaría en infiltrarme en los Horatio. Se han dado problemas. Es que no tengo una unión directa. Y entonces al tener que ir por espacio vacío... Tardo una burrada. Una vez consiga poner el primer santuario el resto va rápido. Pero el primer santuario me está tardando. Ya, compresible. Bien. Vale. Me pone solo el primero. Y no... A ver, sí que me deja. Esto es lo que estaba haciendo mal. Yo no sé, creo. Estaba haciendo muy mal de hecho. A ver. Vale. Y ahora que tengo eso... Tengo que hacer la otra misión. Sí. Y... 9 de 9. Au. 9 de 9. Así que mierda para todos. Eh... Y aún voy a tardar una burrada en tener más dos sistemas. Bueno. Nada. Poco a poco. Tengo ocho de banda de sobra. No pasa nada. Y esta nave... Ah, sí. Esa que se iba a venir ahí abajo. Correcto. Y me falta este. A ver... A ver. Ay... ¿Qué pasó con los que estaban defendiendo? Aquí. Ah, se estaban yendo, no viniendo Pues entonces cambio de plan Estaban yendo Joder, pues Ah, vale, es que este efecto es el de la mía, no el de la suya Correcto Qué sutile Alguien se le ha caído algo A mí no No, no, arriba En el piso, sí Te ha sonado como Dios Pues me voy a meter Me voy a meter en 11 de sistemas cuando mi límite es 9 Pero, a ver, hombre Necesito, necesito hacerlo Tengo que meterme ¿Cómo vas a hacer eso? Eso es el loco Más 100% de penalización Y menos 5% al máximo Es que necesito meterme sí o sí En la capital de los Horatios Una cosa personal Yo si veo un Horatio voy a por el Horatio Una cosa que no puedo evitar He caído en shows por los Horatios aquí Di que soy racista Racista Les tengo mucho pavor a los Horatios Crecen demasiado Son una plaga Deberían llamárselos Conejo Y son todos tíos Bueno Si fuesen las Horatías Sería más gracioso Apaga el horatio O sea Vete a dormir Ya sé Chisto malo Vale Ah, estabas construyendo eso también Hombre La duda ofende Mira que pensé Mira que pensé Si intentar Tenía que haber No intentado hacer nada Si es que Claramente Siempre me pasa igual A ver si me pillo Estos tonantes Claro es polvo Pero que dices Pero que dices Que dices Crever Puedo quitar esta No es que pueda servir Perfecto ¿Eso qué es? Y entonces tengo un asolot más que podría poner ¡Hombre! Encontré la academia Pero no, voy a ir a ser ¿Cómo no? Es increíble, ¿eh? La verdad es que tengo buena suerte con la academia Joder, tío Este es increíble, ¿eh? Siempre me pasa igual No hay partida Igual no hay Nakalim, tío No sé si Nakalim o no Pero lo único que sé es que siempre Están a mi lado, siempre Bueno, 171 de ciencia Esto va arrancando, por fin 171, vamos a ver cuántos estoy ganando y ahora 852 Madre mía ¡Dannick! Esto se veía... No me lo pone Vale Pues... Vale Ya puedo mejorar, no me preocupes Pues lo gracioso es que Como solo tengo un tipo de población Solo tengo que preocuparme de tener el recurso de lujo de esta población en concreto Sí, eso es kawaii Eso es kawaii Pacifista Y el del logro este Era... Industrialista No me va a arreglar mucho Necesitaba un héroe ecologista Ya sabes Va a cerrar la pelota a la Academy Sí, ahora mismo Corriendo voy ¿Sabes lo peor? Que hackeándoles podría hacerlo Solo Está expandiendo nuestros pies como cucarachas 10, 10, 10 20, 15, 15 30, 20, 20 vale así que sobre todo va el polvo estoy pidiendo un sistema por una misión y lo cierto es que lo que más me cundía era no tenerlo y resulta que abandonarlo luego y ya está claro, eso con el resto de facciones pero estos no pueden ah no porque en los santuarios no construyes ni haces nada la única forma que tengo de perderlo es que me lo quitan a que mola hombre a ver, hola ya estoy aquí a ver si abrigas un planeta de mierda abrigas un planeta que es de mierda pero y es un gran pero el bono que da a la ciencia es una chatada bueno, que hablas tiene una anomalía en cada 5 5 por población te puedes tener 3 o sea, mierda eso si lo terraformas te aumenta el límite de población y es un planeta grande si no recuerdo mal no ahí te cabe muchísima gente es pequeño aurig es pequeño sí aurig es pequeño igual es que es random no sé de todas formas si lo terraformas y le aumentas también las mierdas de aumentar la población en pequeños y tal yo creo que puedes llegar fácilmente a 8 si no más veneroso pero bueno da igual que o sea, me lo he pillado siendo balker hostia, esto va a ser increíble voy a caer que a hacerme una flota de verdad me voy a obligar me parece que sí me parece que me voy a obligar a hacer una flota bueno, pero puedo comprar 5 de trova a ver, trova roja aquí 5 entonces vengo aquí me pongo esto y hasta luego, Lucas vale, vamos a ver esta es la mejor jefe así habría que hacer esta movida no en otro lado ahora tengo que hacerme eso vale, os parece que lo dejemos al final del turno 35 eh, como quieras es un número bonito no te digo, por mí cuando tú quieras mira como después de esto tengo un largo proceso de instalación tengo que mirar como se instalaba Windows o sea, tengo ya el USB tengo que ver como se ha arrancado desde el USB si te vienes a informatear lo más seguro es que ya esté puesto para arrancar tu USB lo enchufas, lo enciendes y tiramidas en 10 minutos lo tienes esperemos, ojalá no eso puede ser y esto terriblemente fácil pues venga viaja entre dos constelaciones sin usar rutas y puede que en cuanto está os suena un sistema llamado Kurhan Kurha Kurha eh, sí a mí sí está está en el está en el límite de mi de mi zona no te lo voy a quitar si me queda en cuenca pero me refiero a que ya llegué ahí ya lo veo vale, pues ahí estoy te voy a quitar no he no he no he que ... vamos a ver que somos aquí no anima voy a bien ya puedo tirar las cosas mal hice una cosa mal y por culpa de eso igual pierdo una facción menor que hace mucho que pude haberles empezado la misión y no lo hice ahora estamos aquí ahora más sencilla ahora mismo hago esto esto si vamos a mejorar esto esto no me gusta no me gusta que le haga esto no me gusta no no me gusta La cosa es importante. Necesito empezar a hacer portales. ¿Algo que estaba? Ah, va a ser que esté barato. Ahora sí, vamos a encontrar. Quiero pero después. Quiero hacer de tuya. Quiero회를Mr B影韩ux. El bolo ¿Qué color eres tú, Zagreus? Violeta 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 ¿Ves los círculos por encima de fin de turno? Uh-huh ¿Tú qué tal ves de segundo? Sí Pues yo soy el primer Ah, ok Es que lo primero en puntuación Vaya fijao Ahora que podemos lograr más chicha El 170 Es el máximo No, pero casi Avisad cuando terminéis para guardar Ok Espero que tengo que hacer la pelota tan fácil A ver, no es No es que estoy haciendo los asqueros Aún me faltan 14 turnos para pillar mi primera tecnología Eh, vale ¿Puedes pasar este turno? Porque tengo que hacer una cosa que luego si no va a ser un Cristo Y no voy a acordar y va a ser un dolor Vale Vale, gracias Que me está viniendo un crever a colonizar Mi zona Tengo que poner un bloqueo Como Cristóbal Colón Como Cristóbal Colón Pues tú hazla como Eric el Rojo Sí, soy Eric el Rojo, a ver Lo barbarizas Стante ¿Verdad? Vero ¡Súbal definitivamente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra civilización menor asimilada. No estoy en guerra con los cribers. No estoy en guerra fría. Y al estar en guerra fría, le bloqueo. Deberías poder bloquearlo, sí. No sé, porque esto sigue creciendo. El poste rival sigue creciendo. El cabrudo. Vale. No pasa nada. Por eso me voy a ver lo que hago ahí. Vale, yo estoy. Según. Yo aún no. Vale, vale, eso lo aviso. ¡Honku, chicos! ¡Honku, manacino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, yo ya estoy... Yo no, dame un momento... Y que solo sea un... ¡Qué chismos! Qué pareja me está dando, un segundo... ¡Suscríbete! No he lado. ¡Kesbios!' No he diablos. ¡Donicos de argue! ¡해! Ups Ups Al pillar la facción menor me ha bajado Una burrada La felicidad Porque ahora estoy en 10 de 9 ¿Qué pasa? Vale Tengo que hacer algo así Y así quedará Vale, todos listos, ¿no? Yes Guardo Listo, otro día más Ya paraste, guardaste